¿Pero cuándo sí es momento de dejar el trabajo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener cubiertas? Esta semana... Esos negocios, los negocios que nos permiten realmente construir una buena vida, requieren mucha más cabeza, mucha más energía, que simplemente decir, dejo y hago esto para ganar algo de dinero. Porque en general queremos tener tiempo para otras cosas. En general queremos saber que el día que nos retiremos vamos a tener algo en lo que apoyarnos. Queremos saber que esto tiene impacto y que nuestro trabajo es valorado y que logramos realmente cambiar nuestro entorno y ser una inspiración para nuestra familia. Entonces todo eso requiere este extra de cabeza. Y acá entra lo que veníamos hablando al comienzo del podcast, de cuáles son las señales a las que esperar. Entonces nosotros decimos, confíen, pongan el foco, arrinconense en voy a empezar mi negocio a la par del trabajo. Porque de esa forma me voy a obligar a desarrollar ahora los hábitos que cuando deje mi trabajo van a ser que no tengan que volver nunca, pase lo que pase. Pero ¿cuándo sí es momento de dejar el trabajo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener cubiertas? Esta semana en el entrenamiento estamos hablando de varias de esas. Creo que la primera que ya surgió un poco mientras estábamos hablando es, definitivamente tenemos que no solo tener una idea de negocio, sino que tenemos que haber validado esa idea de negocio. Que significa, tenemos que estar seguros de que lo que nosotros pensamos que a otras personas les va a interesar, realmente les interesa. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Parte número uno. Parte número dos. Sí, que existen personas que han manifestado de diversas maneras, que tienen interés, y la mejor manera sería que te hayan pagado por eso. Exactamente. Parte número dos. Estamos hablando de que queremos un negocio que dure en el tiempo, que perdure en el tiempo. Lo que necesitamos para eso es asegurarnos de que nuestro negocio se diferencie de otros negocios que están ahí afuera. Mencionamos medio al pasar, pero no es menor esto de que te paguen lo que vos estás convencido de que tu trabajo vale. Uno de los problemas en los que muchas personas quedan atrapados cuando dejan su trabajo es, tengo necesidad de generar ingresos, entonces salgo allá afuera, no sé qué me diferencia, me diferencio por precios. Cuando me quiero diferenciar por precios, empiezo en una espiral negativa, porque siempre aparece alguien que está más desesperado que nosotros y que quiere vender más barato, y empieza, es un círculo negativo. Si no quiero caer en ese círculo negativo, tengo que tener no solo la certeza de que hay un problema allá afuera, sino que yo tengo algo en mí, en la estructura de mi negocio, que hace que sea la mejor persona para resolver ese problema y que pueda pararme con tranquilidad frente al cliente, poner el precio correcto y recibir un pago por eso y que el cliente entienda por qué. Entonces, no solo tener la idea que te guste, que te apasione, que conecte con vos, sino también haberla validado y tener claro cuál es el diferencial. Y la máxima prueba es la luz número tres, que es saber que estas dos cosas están traducidas en un sistema que genere ingresos. Porque yo puedo tener una idea, puedo haberla validado, puedo incluso saber cómo me diferencio de la competencia, pero no tener ni idea de cómo se consiguen clientes. Sí, que de hecho nosotros tenemos nuestra formulita para calcular cuántos ingresos tenés que tener en los meses previos a renunciar, que está en el entrenamiento. Si ustedes dicen, ¿qué entrenamiento, chicos? Estuvieron hablando del entrenamiento de todo este podcast y no me dijeron nada. Bueno, no sé si a esta altura ya pueden sumarse, pero lo que pueden hacer definitivamente es acercarnos y escribirnos como quiero saber del entrenamiento. Así nosotros les proveemos un acceso para que lo tengan, si es que no lo tienen. Todas las personas de la lista lo van a tener, definitivamente. Y más allá de ese punto, la mayor parte de los emprendedores de INMT que dejan sus trabajos tienen muchos clientes previos. No es como, ah, ok, tuve tres ventas, salgo. Sino que han encontrado formas, y hay formas, no importa lo que quieras hacer. Y eso estoy siendo bastante categórico. No importa cuál sea tu idea de negocio, hay forma de que tengas clientes antes de renunciar. Entonces, para ellos, que es algo que Matita menciona en el entrenamiento, cuando llega el momento de renunciar, es muy diferente la seguridad que vos tenés al renunciar. Cuando ya vendiste lo que haces, ya tenés la experiencia, ya tuviste varias iteraciones de clientes, es muy, muy diferente a cuando vas a salir a ver qué pasa. Exacto. Gracias.